Y entonces lo que quería Mario Villanueva y Martínez Ross es que yo me fuera de Quintana Roja. Claro. No voy a que se vaya, no, este es mi estado, yo lo escogí, ustedes nacieron aquí por accidente, pero yo aquí decidí venir y aquí no lo voy a morir, por eso cuando yo llego a la cárcel, yo pasé 10 meses en la cárcel, hasta que un día fue Mario Villanueva pedido perdón, y este, me dice el custodio, oiga, que yo no sé cita con el director, no, yo traía pete con el director porque no me dejaba meter a ver los periódicos, y a Ramiro de la Rosa así, su fruta y sus periódicos, y a mí no me dejaba, mi hijo Emiliano me metía notas en los zapatos, y este, no, yo no tengo cita con él, pero ya subo, ahí estaba Mario ¿Ves? Entonces yo lo dejé para la mano estirada, oye, me dijo, yo sé que te he hecho mucho daño, me dijo, si pudiera te pediría perdón, le dije, mira, Mario, quítate de chingadera, le dije, estás metido hasta con mi familia, no, te juro que yo, que no sé qué, que fue don Fidel, que, le dije, mira, entrégame todos los expedientes de la cor, ahí estaba Raúl Santana Bastarraché espiando ahí por un hoyo, y Mario estaba con dos tipos, con dos fusiles, pero me daba ganas de agarrar los chingados, no, 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 no,